O si se dice también, si se ocupa, pero aquí no ocupamos mucho esa pinche palabra Bueno, les decía, voy a poner un temita para este... Ay, para quienes, ya se me olvidó No, si, la tengo bien presente para mi amiga la pequeña Lau Que me dijo, póngame una pinche rola, pero para mí Solamente para mí, sale pequeña Lau Ahí está para ustedes la descarga criolla Para que se ponga a bailar, más salsa que pecado La descarga criolla también para la gente de Colombia Ándale pequeña Lau, a ver si ahora sí ya puede bailar Ay, José, qué rico el vacilón, cuando tú me tocas tu trombón La descarga criolla para mi amiga la pequeña Lau Saltícame, mamacita Está para toda la gente de allá de Santa Cruz de Tizepal Que está desayunando y lo invita Les va a aturar un pinche hueso para que se les quite, ahí va Cuando suena la trompeta Oh, Roberto no te meta Cuando suena la trompeta Oh, Roberto no te meta Cuando suena la trompeta ¡Hable, Eduardo! ¡Vaya! Y el pianista de ahí El sabio del piano y viene verde ¡De membro, Colombia! ¡Heavy Boy! ¡Mírale la pata! Linda melodía Para que te comas un cake que si lo tienes Está rico Para el compadre Esto es más allá que pecado Chico, 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 chico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, síguela! ¡Síguela, síguela! Que llore, que llore Si ya suelta la canción Tranquilo, tranquilo Santa Cruz Antizampán Aguántenle a las carnitas Dele para la pequeña al lado ¡Gracias por ver el video! Aguántenle a las carnitas Y estas nuke Aguántenle a las carnitas Sigue conmigo Capacitán Aguántenle a las carnitas Aguántenle a las carnitas A que tema, a que descarga señores Para la pequeña al lado de esto Bueno, pues ahí, Pequeña Lau, la neta, que bueno que le gustó la pinche rola, y si le puedo mandar un saludo para mi amigo El Caifán, y darle las gracias por el tema que me dedicó por fin, de parte de la Pequeña Lau. Órale güey, ya la estás haciendo, pinche Caifán, quien te viera tan acá me cae, no, 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 pinche Caifán, eres un amor, pinche Caifán, la neta, déjenme ver, a ver, qué me decía el pinche Miki, a ver, no sé si te acuerdas de mí, yo vivía en Las Vegas, en Las Vegas, Jalostó, Catepunt, un saludo Miki, no manches güey, no manches, si neta, no me acuerdo güey, no, un saludo güey. Dice Nelly Cortés, Forís.